El gobernador Rutilio Escandón Cadenas, en Tuzantán, inauguró la Escuela Telesecundaria 1506 Matilde Montoya La Fragua. Con esto se responde a una añeja demanda de contar con espacios propios y dignos. Puso en marcha también la pavimentación integral con concreto hidráulico de las calles en la localidad La Flor, la cual también cuenta con alumbrado banquetas, drenaje pluvial y guarniciones. Le solicité públicamente que a La Flor no la abandonara, porque La Flor ya había sufrido mucho con los gobiernos pasados. Y hoy aquí está el resultado. Muchas gracias. Gracias, señor gobernador, porque su palabra tiene valor. El presupuesto se distribuye entre el pueblo, como debe de ser, porque el pueblo manda y el gobierno obedece. Y con el pueblo todo, sin el pueblo nada, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que, por favor, yo le digo a Tuzantán, tenga confianza, no les vamos a fallar. Destacó el gobernador que junto al presidente López Obrador en Chiapas se continuará impulsando un gobierno incluyente que apoya a todo el pueblo sin distinción. Esta es información de La Crónica Chapaneca.